Es una oportunidad para aprender, sobre todo de una forma práctica, todo lo que tiene que saber un Product Manager y sobre todo hacer relaciones con gente muy preparada. Miles de momentos divertidos, sobre todo en clase, comentando con compañeros, anécdotas de profesores y de casos concretos y, bueno, mil momentos. En el proyecto, siempre al final, cuando sale alguna cosa mal, pues se sufre mucho por todo lo que se ha puesto, pero bueno, al final son más las alegrías que las penas. Sobre todo, a fijar conceptos que van a ser básicos en mi carrera y que, aunque algunos los he podido practicar antes, ahora me ha servido para tenerlo todo súper claro. Me quedo con la gente, sobre todo, tanto profesores como alumnos y, sobre todo, con ese repaso global que te permite hacer de todo lo que tiene que saber un Product Manager y realmente un Marketing Manager o cualquier persona que trabaje en Marketing. tambiénериal de. Tres,ーブ interfaz en el horno, pero también